Lo primero que me doy cuenta es que tiene los frenos oxidados Hola gente, Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy vamos a recuperar al tuinguillo Sí señores, bueno, como les expliqué en el video anterior Y como se habrán dado cuenta Pues yo dejé de trabajar de producir videos de todo Durante 10 meses Y ese mismo fue el tiempo O sea, unos 300 días más o menos Y ese fue el tiempo que el tuinguillo estuvo abandonado y triste Entonces, el día de hoy vamos a recuperarlo Y quiero que me acompañen a mirar en qué estado está Ya llegamos al parqueadero Y dejamos a mi lindo, hermoso, invencible e irresponsable tigre afuera Mientras entramos y le damos una primera vista al tuinguete Por lo menos está, ¿no? Es un avance Lo primero que me doy cuenta es que tiene los frenos oxidados Pero eso no es problema Con el andar se les va barriendo la capa de óxido a los discos ¿Alguien le abatió el espejo a mi carro? Ah, cabrón, el tigre ya se metió al parqueaje Bueno, sigamos analizando el tuinguillo No tiene ruedas pinchadas Las tiene bajitas pero aguantan para ir al montallantas También me doy cuenta que le apoyaron mierda en mi carro Y la verdad no me gusta que me apoyen nada en mis carros Así sea el tuingo Entonces procedemos a retirar las cosas que me apoyaron en mi carro Creo que este fue el papel higiénico que le sobró a alguien de marzo del año pasado Y bueno, ahora sí una visión completa del tuinguito Bueno, ahora vamos a entrar al carro Disculpen la imagen lluviosa No volverá a suceder Es que el ambiente está oscuro La cojinería y todo está intacto No hay humedad Y todo como lo dejamos Eso es lo bueno de tener el parquero cubierto Ahora abrimos el capó Y le revisamos todos los líquidos Refrigerante, frenos y limpiabrisas Todo en orden Por último y muy importante Revisamos nivel de aceite También perfecto Pero al agacharme a mirar que no era fugaz Tenía una pequeña gota de aceite bajo el cárter Pero más adelante me di cuenta que la cinta que rodea el tapón del cárter Estaba muy vieja y dejó escapar un par de gotas esos 10 meses Luego nos destinamos a colocar los dos cables del lado positivo de la batería Y con la tuerca Siempre que ustedes vayan a dejar un carro mucho tiempo parqueado Desconecten el positivo de la batería Bueno, ahora sí llegó la hora de la verdad Giramos la llave Al menos prenden todos los testigos Esto pinta bien Y sí señores Acaba de prender bien el tuingo Mucha belleza de carro Extendemos el espejo Y bueno, cerramos el capó finalmente El tuingo ya está afuera No sé si se dan cuenta Pero tiene los vidrios como llenos de polvo Arrancamos camino al montallantas El carro arranca fácil Y nos toca llevarlo suave Recordemos que los discos están llenos de óxido Una vez en el montallantas Le metemos su calibra a las 4 ruedas A que no adivinan cuánto tenían las ruedas de presión Sí señores, solo tenían entre 10 a 15 libras ¿Lo pueden creer? Bueno, una vez sobre las 30 libras de presión Salimos a hacer una vueltica que tenía que hacer Bueno señores, les cuento que ya llegué Y el carrito, ya llegué a donde quería llegar Y el carrito se portó súper bien Fue un viaje como de unos 10 kilómetros más o menos Y el carrito no falló Perfecto, miren Solo tiene un testigo prendido Pero pues es el del freno de mano Y ya, entonces súper bien Bueno, les cuento que ya salí a hacer mi vuelta El carrito se ha portado súper bien Está normal como si no hubiera pasado absolutamente nada Obviamente pues le hace falta su cambiecito de aceite Todo a tratarlo con suavidad Pero el carro realmente está muy suavecito Bueno, excepto la dirección Entonces como sabrán La dirección es mecánica Entonces pues siempre ha sido muy dura la dirección Pero el resto el carrito es súper suavecito Y algo que me gusta mucho de este carro Es que Este carro siempre es como O sea, pide los cambios muy rápido Y ya pues yo estaba acostumbrado al Tigre Que el Tigre no los pide tan rápido los cambios Entonces que tiene los cambios súper corticos Mira, ya me pidió tercer Y vamos nomás a 25 Entonces pues realmente es un carro Que pide los cambios súper corticos Ya no estaba acostumbrado a eso Y ya, pero el resto La suspensión Todo El Tigre por ejemplo Se caracteriza por ser muy duro Por lo que le cambié la suspensión No, y de por sí el carro es duro Suena más duro Aunque no tenga resonador ni nada Suena más duro Todo, entonces Bueno Pues muy feliz con el Twinguito Se paró durísimo Bueno señores Les cuento que ya llegamos A donde yo tenía que llegar Recorrí más o menos unos 20 kilómetros No pasé de 60 Porque pues el carrito La verdad Se no pasé de 2500 revoluciones El carro Porque no le cambió el aceite Pero bueno Excelente todo El carro reportó muy bien Miren El Twingo Perdón Se paró tan duro Que hasta le saqué La revisión tecnomecánica Ahí están los papeles Pero pues adentro Les voy a mostrar tan de cerca Porque pues no soy tan bobo De mostrarles toda la información Del carro Pero Ahí está Ahí le saqué la tecnomecánica La pasó La pasó excelentemente Entonces pues bueno Para que vean que el Twingo Se paró durísimo Y para los que dicen Que no sé cuidar Ni mantener bien los carros A ver No los escucho No los escucho No mentiras Ni siquiera No los leo No mentiras Es molestando Lo primero que hago Es revisarles los discos de freno Y como los damos cuenta Ya están limpios Lo abrimos con la alarma Ahora sí Y bueno Vamos a ver El encendido Momento de tensión Y si señores Prende como una uvita Nuevamente Bueno Ya estamos aquí En el segundo día Con el Twingo Como se dieron cuenta Prendió como una uvita Prendió súper bien Entonces bueno Ahora Lo que falta Es hacerle su cambiecito De aceite Filtro de aceite Filtro de aire Toda la cosa Y listo Y quedaría el Twingo Listo para volver A hacer videos Señores Ya estamos aquí En el cambiecito De aceite Cuando me paguen patrocinio Les digo donde es Acá ya se le retiró El tapón del cárter Y se le está sacando El aceite Tengamos en cuenta Que este aceite Si recorrió unos 4 mil kilómetros Por eso está Negro al salir Le vamos a echar Un Vardal 10W40 Debido a que el motor Solo tiene 55 mil kilómetros Miren Acá está el filtro De aire viejo Y se le reemplaza Por uno nuevo Y bueno Parceros y parceras Ya terminé De De hacerle Lo del aceite Al carrito Se le cambió Aceite Filtro de aire Filtro de aceite Y bueno Todo salió Como por 130 mil Obviamente Más lo de la Tecnomecánica Que ustedes Ya saben Cuanto vale Son precios Estándar Y bueno Ya pues El carrito Super feliz Con el carrito Se portó Super bien Y nada Parceros Pues Ya lo único Que queda Es decir Que Que ahora si Ya lo puedo Esforzar Un poquito Más Porque ahora si Ya tiene El aceite Nuevecito Se le echó 10W40 Como se pudieron Dar cuenta Para 10 mil kilómetros Así que ya le podemos Dar Ya le podemos Dar biel a tope Al carrito Ya le podemos Poner a vibrar El eje Bueno señores Y lo último Recuerden Bueno este carro No se irá a mover En unas semanas Ya son No son meses Sino semanas Pocas Pero igual No lo voy a sacar En los próximos días Entonces yo que hago acá Esta es prácticamente La clave Para que el carro No se les vaya a quedar Sin batería O no los deje tirados Como Miren que el Twingo Se portó muy bien Pues es como Tenerlo bien de mantenimiento Si Pero Por más de que lo tengan Bien de mantenimiento Toca colocarle Toca quitar la batería Listo Eso es lo que toca Hacerle a cualquier carro Quitarle la batería Listo Bueno no quitarle Desconectar la batería Perdón Porque Si no No importa Lo fierro que lo tengan Lo bien cuidado Que lo tengan Los va a dejar tirados Listo Entonces Simplemente aquí llegamos Le quitamos el protector Del borne Y pues bueno Ya creo que todo el mundo Sabe quitar una batería ¿No? Y listo Parceros y parceras Miren Ya quedaron los bornes Quitados Y simplemente Bueno pues Para que no se haga perder La argollita Pues la volvemos a colocar Aquí Ahí suavecito Sin apretarla mucho Para que después Uno se demore Medio año Quitándola Y listo Cuando vuelva En unas semanitas El carro Lo más seguro Es que Funcione Y bueno Fierreros y fierreras Parceros y parceritas Eso fue todo Por el video de hoy Para todos los pechos fríos Que en mi Instagram Me dijeron que Mi twinguito Me iba a dejar tirado Pues no Miren que no Ahí está Y bueno Para los que no sabían Cómo mantener un carro En buen estado Dejándolo guardado Un buen tiempo Prácticamente un año O hasta de pronto Inclusive lo pueden dejar más Bueno pues ya saben Y bueno En resumen es Quitarle la batería Cierto Un buen mantenimiento Previo Cierto Que el carro esté Con buen mantenimiento Antes de haberlo dejado Abandonado Y también Y también Dejarlo en un parqueadero Cubierto Listo Esos son los tips Si les gustó este video Regalenme un like También recuerden Suscribirse al canal Y seguirme En todas mis redes Para los aprendices Que quieran Ir al curso de Payton También lo estaré dejando Abajo en la descripción Y en un comentario destacado Nos vemos en un próximo Video Bye